Música Llevo el caótico, psicótico, si lo necesitas Besa el frigorífico, zampa y luego vomita Trajate las tripas si te intrita, verte más gordita Al mundo le importa cuando estás muerta, chica Ready vendrá a salvarte cuando, des a poco de cortarte o algo Si solo quiere matarte, hazlo, pon la conciencia aparte y hazlo Desaparece sin dejar rastro, este mundo me da asco Todos son gastos, todo ya basto, no doy un duro ni brazo a torcer Apuesto por mi corcel, número 13 como Samuel Quiero volver a beber descrecer, quiero sentir que no se va a torcer Quiero volver a volver a volver, ha de volver a revolver a Rusia Y no volver a perder nunca más con él, joder Mierda, caótico fumando hierba, hipnótico como escupiendo códigos o jerga Hablo lo que sale de la verga que me cuelga Mi problema es esperar que todo se resuelva Ellos vinieron primero y jodieron todo lo que quisieron y luego se fueron Pierdo de vida, busco un agujero, quiero querer y no quiero Espero fumando un pitillo, loco, a ver la vida pasar Y si me tiro al agua y no floto, me tocará empezar a nadar o me tocará volver a empezar Todo lo que viene va, como las olas en el mar Todo el día uno parar, salgo de casa corriendo pa' no ver qué está ocurriendo Pero voy riendo, porque en el fondo lo estoy viendo Caos, solo caos, simplemente caos Es infinito caos, todo caos, solo caos Hay caos en todos lados Infinito caos, todos lados Todo caos, simplemente caos Todo caos, simplemente caos Es infinito caos Todo caos Todo caos Hay caos en todos lados Infinito caos Todo caos Todo caos Bello Todos Subtle Visita Fuldo én Nhé